Ahora sí, vienes mañana y te doy otra chinga para que se te quite, ¿ok? Y así te vas a poner a comer todos los días y vas a ver que te vas a poner chingón, ¿ok? ¿Te dolió? No. ¿No? Te voy a tornar porque sí tienes empachado el tomado. ¿Sí? Sí, bien empachado. Yo mis nietos, mis nietos a todos, a todos, cuando no quieren comer, les trueron la espalda y no digo, no me acomen. ¿No? ¿Qué es el trueron? Usted es muy conocedor, tiene de comer. No, nomás así digo, no, porque mi mamá eso nos hacía. Que no comiamos, venga, venga. Y ya nos tronaba la espalda. Y sí le tronó como cinco veces. Sí, me tronaba. ¿Tú tampoco me quieres comer? ¿Algún paño?